Inaugurada en el Museo de Cádiz, la exposición Nebrija Retratado, una muestra que retrata el gramático Elio Antonio de Nebrija y con la que el gobierno andaluz arranca la programación cultural de cara a la celebración del IX Congreso Internacional de la Lengua Española en Cádiz. Con esta exposición, tal y como ha señalado el consejero Arturo Bernal, se reivindica la figura de este insíndio humanista andaluz, un intelectual que concibió la lengua española como punto de encuentro y difusión del saber. Una muy buena oportunidad de mostrar al mundo que la lengua es ese excelente puente que no solamente nos da transferencia del conocimiento y que también nos proporciona entendimiento, pero sobre todo lo que nos proporciona es un lugar de encuentro y en definitiva un lugar de paz. Comisariada por la historiadora de la lengua Lola Pons, la exposición que podrá visitarse hasta el próximo 9 de abril muestra las distintas representaciones pictóricas antiguas y pasadas que han plasmado la imagen y la iconografía del gramático andaluz. Es una oportunidad para que podamos difundir el legado de nuestro humanista, no solo reverencialmente, que esto es algo que me preocupa mucho, no solo que lo reverenciemos como una figura que en el pasado fue importante, sino también como una figura cuya lectura permite ser actualizada hoy y sigue siendo ejemplar hoy. De hoy Nebrija es ejemplar su reivindicación del buen uso lingüístico, su búsqueda del conocimiento, su seriedad, su honestidad en el trabajo. En Nebrija Retratado se muestran los bocetos originales que José Lafita realizó para su monumento a Helio Antonio de Nebrija, así como una serie de estampas datadas entre los siglos XVI y XIX, en las que se representa el perfil de Nebrija o en ocasiones al intelectual andaluz impartiendo clases. A la reproducción de estos grabados se suman además las del retrato en lienzo de la Universidad de Sevilla firmado por Eduardo Cano de la Peña y las de aquellas esculturas dedicadas a Nebrija en las ciudades en las que vivió o en instituciones como la Biblioteca Nacional de España, en cuya fachada figura una estatua de Nebrija tallada por Anselmo Nogues en 1892.